Música Desde Nabolato vengo dicen que nací en el errope Me dicen que soy arriero porque le chiflo y se para Si le está viendo el sombrero ya verán como repara Mamá por Dios, por Dios que aborracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perebilo y por último el turito Pa' que vean como me pinto Mamacita por Dios Me dicen enamorado pero de eso nada tengo No más me dicen el negro, me grito pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me le rasgo a la muerte Mamá por Dios, por Dios que aborracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perebilo y por último el turito Pa' que vean como me pinto Mamacita por Dios Y granotas aunque me peguen y chaparras aunque me agachen Y soy del mero Sinaloa donde se rompen las olas Y busco una que ande sola y que no tenga marido Para no estar comprometido cuando crees tu terra bola Mamá por Dios, por Dios que borracho es Que me siga la tambora, que me toque en el querite Todo ese niño perdido y por último el dorito Pa' que vean como me pico Ay, ay, ay Ay, ay, ay